... Hidnos cristianos, en luz a las naciones. Canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él, en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hidnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Hidnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Hidnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Nicolaus Ludin von Zinzendorf La historia detrás del himno Nicolaus Ludin von Zinzendorf Nació en Dresde el 26 de mayo de 1700. De 1710 a 1716, fue alumno del renombrado pietista August Hermann Franke, en la Escuela Real de Hall, donde hizo grandes progresos tanto en el saber como en la piedad, ocupando muchas de sus horas de ocio en la composición de himnos, para los que tenía un don extraordinario. Fundó entre sus compañeros de escuela una sociedad religiosa llamada la Orden del Grano de la Semilla de Mostaza, destinada a extender el reino de Cristo especialmente entre los paganos. En el año 1716, su tío y tutor, el general Zinzendorf, lo envió a la Universidad Ortodosa de Wittenberg, para estudiar Derecho, algo que él no quería, pues su deseo era estudiar Teología. Su propia preferencia era la Divinidad, cuyo conocimiento encontró tiempo para cultivar. Aquí también escribió muchas letras sagradas y buscó todos los medios para promover la práctica de la piedad. En 1731, Zinzendorf renunció a todos los deberes públicos y se dedicó al trabajo misionero. Viajó extensamente por el continente, Gran Bretaña y América, predicando a Cristo y a este Crucificado, y organizando sociedades de hermanos moragos. Habiendo completado el curso de estudios, dejó la universidad y pasó dos o tres años con un tutor privado visitando las principales ciudades de Holanda, Francia y Suiza. El Ekehomu, en la Pinacoteca de Düsseldorf, con su inscripción, «Todo esto hecho por ti, ¿qué haces tú por mí?» lo impresionó profundamente. Desde este momento, dice, «tuve una sola pasión, y esa era él, sólo él». El erudito y piadoso, Philip Jacob Spinner, capellán de la corte, con 66 años, el padre del pietismo, fue su padrino, y Frank, el fundador de la famosa casa huérfana en Hall, fue durante varios años su tutor. En 1731, Zinzendorf renunció a todos los deberes públicos y se dedicó al trabajo misionero. No es frecuente que la sangre noble y las riquezas mundanas se alíen con la verdadera piedad y el celo misionero. Sin embargo, tal fue el caso del conde Zinzendorf. Recibió una licencia para predicar de la Facultad de Teología de la Universidad de Tübingen, en 1734. Fue ordenado obispo de los Hermanos Unidos, habiendo fijado en junio del año 1736 su domicilio en Marienburg, donde John Wesley lo visitó en julio del año 1738. En Londres, a donde llegó el 20 de enero de 1737, se reunió con Charles Wesley, Whitfield y otros hermanos de ideas afines, sobre quienes ejerció una poderosa influencia. Un bosquejo adecuado de la vida y el trabajo de este hombre notable excedería con creces los límites de nuestro espacio. El primer himno de Zinzendorf fue escrito en Hel en 1712 y el último en Gernut, el 4 de mayo de 1760. El 7 de septiembre de 1722 se casó con la condesa Edmund Dorothy, una dama con la que encontró una compañera muy agradable. Tuvo 12 hijos, pero solo uno sobrevivió hasta la edad adulta. Tanto su esposa como su hijo también escribieron himnos para la comunidad morava. Después de la muerte de la condesa, Zinzendorf se casó con Anna Nitzman. La himnología le debe mucho al conde Zinzendorf. Fue el fundador y patrocinador más eficiente de la sociedad de los hermanos unidos, comúnmente conocidos como moravos. También fundó la comunidad religiosa de Gernut. Poseedor de un notable don poético, se convirtió en el tema de las letras sagradas. Para los hermanos, lo que Isaac Watt ya se había convertido para los inconformistas de Inglaterra y Charles Wedley para los metodistas. Su alta cuna, su gran fortuna, su distinguida posición social, sus eminentes talentos y sus grandes logros literarios, así como su ambición, fueron subordinados al único y gran deseo y objetivo de su alma ardiente, el avance del reino de Cristo en la Tierra. Gernut, con todos sus dispositivos y organizaciones para la difusión del Evangelio, es el fruto de su benevolencia y celo piadoso. La semilla de mostaza que plantó allí en 1722 se ha convertido en un gran árbol y ha extendido su rama sobre la Tierra. Muchos de sus himnos son dignos de mención y se distinguen por cierta noble sencillez, verdadera dulzura, gracia lírica, fe inquebrantable en la gracia reconciliadora de Cristo, consagración, voluntad de gastar y ser gastado en el servicio del Maestro y ferviente amor fraterno. Escribió más de dos mil himnos, algunos muy valiosos, llenos de la dulzura del Evangelio y el fervor santo, entre los que se encuentran Tu palabra es divina y santa, tu sangre, oh Cristo, y tu justicia. Cristo, salvador, sé tú, mi guiador. Ardan nuestros corazones entre tantos. Zinzendorf murió en Gernut el 6 de mayo de 1760. A continuación damos paso a la lectura del himno Ardan nuestros corazones. Ardan nuestros corazones adorando al Salvador y en amor ferviente unidos busquen paz en el Señor. De su cuerpo somos miembros, de su luz reflejo fiel. Entre hermanos es Maestro, suyo somos, nuestro es Él. Renovad el santo pacto y acercaos al Señor. Prometed a quien os salva fe, lealtad y puro amor. Y si un día vacilara vuestra parte en esa unión, a Jesús, clamad, oh fieles, por firmeza y por fervor. Oh amor, Tú has ordenado que arda nuestro corazón. Vivifica nuestras almas, líbralas de confusión. Prende Tú la llama viva del amor que así unirá a los hijos que ha engendrado nuestro Padre celestial. Arda nuestros corazones, adorando al Salvador, y en amor ferviente unidos, busquen paz en el Señor. De su cuerpo somos miembros, de su luz, de su luz reflejo fiel. Entre hermanos es maestro, suyo somos nuestra ser. Renovad el santo pacto y acercaos al Señor. Prometed a quien nos salva, fe, lealtad y puro amor. Y su teo vacilará vuestra muerte en esa unión a Jesús, clamad, oh fieles, por firmeza y por fervor. Oh amor, Tú has ordenado que arda nuestro corazón. Vivifica nuestras almas, libralos de confusión. Pronto en Dios lo llama viva del amor que se unirá a los hijos que ha engendrado nuestro Padre celestial. La unidad de Dios y el Hijo sea nuestra unión aquí. Nadie puede separado de esta comunión vivir. Y seamos en la tierra de Jesús el resplandor los testigos ante el mundo del eterno Salvador. Gracias. 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 Gracias.